Fue un hombre vuelo, sabía que fuera en este lugar Pagué todas mis deudas, pagué mi único oportunidad de amar Sin embargo, estoy cargando, mi nariz se acuerda de pie Ya sabés que me aumenté la miopía, ya no veo ni las notas ¿Sí? ¿Cuánto te deseché de aumento? Yo ahora tengo seis ¿Y vos cuánto? Yo tengo uno, uno y medio ¿Pero a quién te operaste? Sí, yo me operaste ¿Pero con quién? Tiene una clínica de por acá ¿Tiene muy caro esa? ¿Tiene un clínica? Mira, me lo cubrió en la obra funcional ¿Todo tuyo, flaco? ¿Te haces que son músicos, loco? No, somos pintores Sí, somos músicos ¿Vigitorio? Todo tuyo ¿Y por qué decís que son pintores? Son chiquitos ¡Negro! Pero... ¿Y qué tocan, muchachos? De todo, un poco, lo que venga, qué sé yo Clásica, tango... Lo que venga, lo que venga Qué bueno A mí siempre me va El tema de la música es algo que a mí siempre me gustó mucho ¿Ah, sí? Sí ¿Tocás? Sí, toco la guitarra, así de oído nomás No nada muy serio, ¿viste? Siento que podría haber estudiado más, ¿viste? Y como que perdí el tiempo, ¿me entendés? Digo, por ahí, si hubiera estudiado Tal vez estaría... Bueno, estás a tiempo Vos pensás que sí Sí, sí, de hecho acá en el teatro Tenés unos cuantos cursos que te puedan venir ¿Ah, sí? Sí, sí, seguro Sí, sí, sí Vamos, vamos Che Salud Espera un cachito Yo sé, ¿quieren tocar una? No, no, estamos apurados No, yo te entiendo, claro Tocamos, tocamos Sí, pero ahora digo, ¿por qué no tocan algo? Escuchame una cosa, estamos apurados Venimos de un ensayo Estamos muy cansados ¿Por qué no te venís el viernes próximo? Que ensayamos Ahí nos venís a escuchar No, sé lo que pasa que yo me tengo que ir de viaje ahora Entonces, entonces, digo Tengo ganas de escuchar ahora la música Bueno, todos los viernes tocamos Pero yo se los estoy pidiendo de onda, muchachos ¿Me entiendes? No, de onda te decimos que... Bueno, yo de onda te vuelvo a decir que toquen Son baños Son baños Para mí, yo te voy a cantar algo Escuchen Lobotomía Electroshock Fuera cerebro Un zombi más Está bueno, ¿no? No, pero no tenemos que... No, para, para, para Yo... Tepe Ustedes pertenecen a una parte de la naturaleza que le dio un don O sea, la naturaleza le dio un don a ustedes Ustedes están en deuda con la naturaleza Yo pertenezco a una naturaleza que no tengo una mierda de don Pibes Así que ustedes están en deuda conmigo también Así que ahora van a tocar Qué mal que te pegó el falso, pibe Ché, esto, ¿qué es eso? Lo... Lo chiclado No, no se van de acá A ver si me entendés ¿Qué te pasa, pelado? ¿Qué te pasa, amigo? Ché, para, para, escúchame ¿Querés escucharnos? Salí de acá No me toques ¿Qué tanche con eso? ¿Te entra en la cabeza eso la concha de tu madre? A vos tampoco A ver, ¿cómo hacemos? Ustedes no se van de acá Ustedes no se van de acá Ustedes se quedan acá y tocan Tocá, tocá, tocá Vamos, tocá Toquen, loco ¡Negro! ¿Lobollón? No, 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 está bien, está bien Tocen, toquen Yo quería decirle Ché, yo me puedo ir porque yo no toco nada Vos sí tocas, ¿a quién tocas? A ver si estás acá, pues algo tocas No, no, yo vine de casualidad con ellos Bueno, algo vas a tocar entonces Marca el tiempo, el compás, algo así ¡Tocen! Muchachos Cuanto antes toquemos Lo vamos antes ¿Qué era que toquemos? La quinta de Mahler 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 La quinta Está bien tocar La quinta 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 La quinta